¡Teatro! 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 ¡Ay mi madre! ¡Teatro! 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 A la verdad señores que somos muy creativos. Pero escuchen, escuchen este reclamo de un ciudadano. Ayúdame. Bueno. Yo estoy asustado porque ahora el ciclón dije que no viene. Y dije que se está debilitando. Y yo gasté 2.500 en compra. Si el ciclón no viene me lo devuelve el gobierno o me lo devuelve el ciclón. Porque mi dinero no se va... Mi dinero no se va a quedar perdido. Pues yo compré que porque iba... Y que el ciclón venía. Y ahora hay el libro que se va a devolver que no viene. Pues así que me van a tener que buscar mi cuarto el gobierno o el que inventó el ciclón. Pues ya usted sabe. Esas son...